12 y 14 en todo lo que es Beat y seguimos el programa ahora con un invitado especial porque estamos súper contentos de presentarlo a él que viene con un festejo porque el fundador de Cajamarca Teatro cumple 40 años este teatro inolvidable y es por ello que lo tenemos a él acá al lado con nosotras, que honor. Con nosotras está sentado Víctor Arrojo, docente, actor y director teatral y como dijo Ale, fundador del Teatro Cajamarca, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, muy bien, relajado, no tengo nada para hacer. Hoy era mi día libre. Me dije me vengo a desayunar con las chicas. Vengo un ratito a ver las chicas, cómo están. Cafecito, bueno, a full con todo, decíamos fuera del aire que bueno, que Víctor es más de la casa nuestra de acá, de la Uncuyo, que de otra cosa lo tenemos acá desde siempre enseñándonos, ayudando acá estudiante, alumno, así que si vos estás del otro lado y lo reconocés, es él. Es así, es así, Víctor. Bueno, inicimos un poco con, vamos a ir yendo y viniendo, pasado, presente, futuro, el festejo, absolutamente todo, pero sobre todo estos 40 años, ¿cómo llegan estos 40 años del teatro? No, llegan bien, llegan bien, no hay que instalarse en la nostalgia ni tampoco en la vejez tú. Así que nada, bien, llega muy dinámico con mucho presente, así que eso me parece bueno, ¿no? Porque viste que por ahí festejar 40 años parece que uno se queda en la nostalgia del pasado. Y no, para nada. La idea es celebrar a partir de los 40, claramente, pero celebrar el presente y celebrar el futuro y las ganas de que esto siga. Es un proyecto que va más allá, espero yo, de nuestros nombres y que tenga proyección. No solamente queremos que eso pase, sino que nos ocupamos para que pase. Por supuesto. Hay toda una línea de trabajo de todos estos años que fue incubadora de grupos, a muchos grupos que van surgiendo desde ahí. Un proyecto teatral, una sala teatral es un proyecto de desarrollo, ¿viste? Yo siempre digo desarrollo personal en lo colectivo. Obvio. Entonces, ahí mucha gente se está desarrollando, se ha desarrollado y esperemos que se desarrolle en las artes escénicas. Sí, sí, es como un trabajo, es como un proceso. Es tantas cosas que involucran en lo que se hace en el teatro. Y bueno, y ahora del 29 al 1 de septiembre... Manso festejo. Tremendo. ¿Tiran el teatro por la ventana? Sí, sí, bueno, con teatro, ¿no? Básicamente con una programación especial. Vamos a empezar el 29 de agosto con un estreno. Sí. Así que en medio de todo esto estrenando. Así somos. Así somos. Estrenamos una obra que es Menú de Náufrago en Altamar. Hace mucho tiempo hicimos una versión de esta obra que nos dio mucha alegría, mucha satisfacción. Y bueno, reponemos, no porque es una versión totalmente distinta, con un elencaso, Fernando Mancuso, el director del elenco universitario. Sí. Con Matías González, un gran actor mendocino. Y con David Maya, un compañero actual del equipo de Cajamarca, que vuelve a la escena después de siete años como actor, porque ha estado dirigiendo mucho Camino de Monos. Se da un gustito. Así que se da el gusto de volver a escena. Así que un elenco, un triángulo ahí muy bueno. Y bueno, yo muy feliz de dirigirlos a ellos. Después, el día viernes, estamos con una obra de David en Mitné, Espero morir y que no haya eternidad. ¡Ah! El día sábado estamos con Vidas Posibles, la vida indómita, de Vero Manzones, con un elenco también de gente muy querida. Bueno, de Sandra Vigiani, que forma parte del equipo de Cajamarca actualmente. Sí. Vero Manzones, que fue Cajamarca, Melisa Leda de Cajamarca. Estoy cuando decís, no me puedo olvidar de uno. De nadie. Sí. Analia Quiroga. Y después estamos con, cerramos el día domingo primero, a las 20.30, ahí cambia el horario, porque las primeras son 21.30. Y a las 20.30, fuera de cuadro, que es un texto muy interesante de Javier Dolte. Que aparte, Javier Dolte, con dirección de David Malla, Javier Dolte nos va a acompañar desde el día viernes, con un perfeccionamiento actoral que va viernes, sábado y domingo. ¡Ay, qué bien! Es hoy, completísimo, completísimo todo lo que nos contás, que lo vamos a repasar en un ratito nada más. Pero yo te quiero preguntar, hace 40 años, ¿qué pasaba por la cabeza del pequeño Víctor cuando decidió fundar este teatro? ¿Te imaginabas en ese momento tener la magnitud y la importancia para el arte, la cultura mendocina como tiene Cajamarca hoy? No, claramente no. Uno no vive con el diario el lunes. Pero digo, no, primero que no fui yo, fue un colectivo. Me parece que lo que tiene básicamente la idea de un grupo y la trayectoria y generar espacio. Nosotros somos un grupo de teatro que casi sin querer fuimos construyendo esta dualidad entre gestores de espacios y grupo de teatro. Porque siempre nos preocupó, nos fue preocupando, por necesidad también, ¿no? La idea de, es como, qué sé yo, que ustedes deben soñar con tener su radio propia o su canal propio. Y nosotros, bueno, siempre soñamos con tener el teatro propio. Y bueno, lo logramos, tenemos nuestro teatro propio. Pero fue un devenir, fue un proceso muy largo. Pero siempre uno empezó ese momento, primero, tener autonomía. Fue lo primero que pensamos, como jóvenes, digamos. Tener autonomía, del libro, matar maestros. Así que bueno, en términos metafóricos, por favor que se entienda, matamos a nuestra maestra que era la gran Gladys Ravalle. Veníamos de un grupo trabajando en el Goethe, estudiando con ella durante mucho tiempo. Y en un momento empieza el caldeo de este tema de la reacción hacia el maestro. Y nos abrimos y dijimos, bueno, podemos solos. Ajá, qué lindo. Y bueno, fuimos animándonos, arriesgándonos, ¿no? Un concepto del arte que es el tomar riesgo, el atreverse, ¿no? El atrevimiento. El desafío. Sí, del atreverse, ¿viste? A lo mejor no tenés todas las herramientas, no tenés todas las condiciones, pero te atreves. El atípico, sí, arriesgate, que puede salir bien. Sí, la creación tiene un poco una mezcla de eso, ¿no? Tiene una mezcla de formación, de técnica, de conocimiento, pero tiene un momento que es atreverse, ¿no? Esa línea tan complicada. Complicada, complicada. Y aparte que estás en un momento donde decís, es ahora, ¿qué hago? Claro. Y empezás a consultar por ahí. Se juntan los planetas, ¿viste? Bueno, ahí tiene que ser, bueno, salida de la democracia, comienzo de la democracia, salida de la dictadura. Nosotros éramos un grupo que coincidíamos también bastante ideológicamente, si bien no éramos todos del mismo palo, pero había una coincidencia. En esa época la grieta era más clara. Y una pasión. O dictadura o democracia. Sí, era obvio. Así que esperemos que esa dualidad no se tenga que repetir de nuevo. Sí. Y nada, estábamos ahí todos embandelados en este recupero de la democracia y nada. Era un vendaval de energía y de vida que nos atravesaba. Y en esa marcha, en esa energía, surgió el grupo. Me encanta. Y en lo personal, Víctor, ¿qué tanto te puede el actor y el director? ¿Sos ese que llegás y decís, bueno, vos tenés que hacer esto, ponete para acá? Y cuando hay una situación más o menos que no te agrada o querés evadir, actor, bombita de humo y nos vimos. ¿O no? No, no. Yo creo que soy un produ-director, produ-director, director pro, productor. Digo, me parece que ahí es la figura, por ahí que me siento es esa, ¿no? Y la ausencia también. La actuación es como un segundo plano. Bien. Está, ¿cómo le llaman? O sea, que no ocupás esos recursos en lo personal. No, no, para nada. No, la actuación me es un placer, me es necesaria, porque justamente como me interesa y me dedico a la dirección y a la docencia, la actuación es un espacio que hay que transitar. Bien. Y cuando lo transito lo disfruto, pero no es lo que la pulsión primera, ¿no? Si bien, por ejemplo, estoy haciendo una comedia, Rotos de Amor, hace muchos años, me parece que, bueno, Rotos de Amor es un placer, es encontrarme con grandes amigos, compañeros y con el público y con la adrenalina en los desafíos de la actuación, que me retroalimenta al otro. Ah, de una cadena. Pero básicamente director, productor, docente. Me encanta. Y hablando un poquito también de todo, ¿no? Y sobre todo de la situación actual que están atravesando los artistas y la cultura en general, ¿cómo es tu visión? ¿Qué es lo que piensan? ¿O si tienen una postura ustedes desde Cajamarca? No, desde Cajamarca no, te puedo dar mi posición. Habría que hacer primero una reunión de grupo. Ajá, claro. Pero digo, coincidencias hay, obviamente, coincidimos. Yo creo que van a fracasar sistémicamente todas las propuestas de censura, de restricción de la cultura. Hay que pelearlo, hay que denunciarlo, porque me parece que es grave lo que están haciendo. Pero me parece que van a fracasar en lo profundo, porque no pudo ni la dictadura. Me parece que ya sabe la historia de la humanidad, que reprimir, censurar, dura, a veces más, a veces menos. Se sufre mucho, hay muchas pérdidas, pero esa idea nunca triunfa. Siempre lo que vuelve a surgir es la creación, vuelve a surgir el colectivo. Es inevitable, es humano. El tema es que hay costos en el medio. Entonces, bueno, lo que uno reclama es que no deberían estar esos costos. Pero creo que van a fracasar. Vamos a seguir haciendo teatro. Aguante el teatro. Y me parece que vamos a seguir creando, vamos a seguir encontrándonos para compartir el arte. Me parece que eso va a pasar, inevitablemente. Entonces creo que, bueno, no se dan cuenta. Como dicen, no la ven. Bueno, yo creo que ellos no la ven. No la están viendo, que por ahí no va. Que por cenar la libertad y sacar herramientas a la creación no va por ese camino. Porque vamos a hacer teatro, no de la mejor manera, no con la manera más relajada, no con la paz que teníamos cuando teníamos relativamente cubierto algunas necesidades básicas de la producción teatral. Pero vamos a seguir haciendo teatro. Eso es lo importante. Víctor, y me gustaría entrar un poquito en el ámbito docente hoy con los estudiantes que seguramente te están viendo o escuchando. En esta época que podemos comparar el enseñar las materias que tenemos, sabemos, no podemos concentrar en teatro, o bueno, las tres que das. Sí. ¿Cómo ves que ha cambiado la situación y las técnicas para enseñar? Claro. ¿Cómo manejas eso? Bueno, actualizándome, básicamente, siendo inquieto. A mí particularmente la investigación de la praxis, no es que sea una investigación de gabinete, no soy investigador. Pero hay una categoría muy bonita que ha creado un gran maestro investigador, que es Jorge Uguati, que dice el artista investigador. Yo creo que soy eso, un artista docente o docente investigador. Artista, docente, investigador. Bueno, me parece que la única forma de que no te atraviese el presente es estar en el presente, ¿no? Una cosa que te pase por arriba o por el costado y no te das cuenta. Bueno, si estás en el presente, si estás atento, si tenés lo que en el teatro se llama la escucha extraordinaria, estar acá, ¿no? Estar viendo lo que... dialogando con el presente, vas necesariamente investigando, actualizándote, y eso permite dialogar mejor, que el sujeto ha cambiado, claramente, como cambié yo. Obvio. Que el sentido de teatralidad ha cambiado, también es cierto, que hay unas nuevas hibridaciones, lenguajes que se van dando todo el tiempo, todo el tiempo, el arte ha sido híbrido, ¿no? En ese sentido estamos dialogando con nuevas hibridaciones, con nuevos formatos, con nuevas herramientas. Obviamente nos atraviesa toda la política de género, nos atraviesa todo lo que tiene que ver con las disidencias, todo lo que tiene que ver con la singularidad y el respeto a la individualidad, no solamente en las relaciones grupales, sino también en los temáticos. Y después tiene que ver, obviamente, con los paradigmas del consumo, ¿no? Hay un tema de la atención, que no es la misma, que hoy hay una hiperinformación y a la vez no hay información. ¿Cómo concentrar la atención del espectador, de este nuevo espectador? Este espectador que está aquí. Sí, que se distrae. Claro, pasando imagen, imagen, imagen. Aparte, todo inmediato, aquí en en Todo Ya, todo que sea rápido. Todo ya, sí, allá lo de eso. Pero me parece que el teatro, si bien dialoga con eso, o por lo menos yo creo, en un punto del reservorio, ¿no? Alguien dijo por ahí la resistencia de lo humano, porque es encontrarnos, no se puede ver teatro, de verdad teatro, lo que entendemos por teatro, lo encuentro en vivo, como arte viva. No se puede reemplazar con la técnica, con la tecnología. No, no, por suerte. Entonces, podemos estar todo eso y decir, bueno, te pedimos suspender el celular, viste, una hora y media, cortalo, empecemos a respirar juntos en este espacio, empecemos a decodificar signos, a debatir temas, a vivir la experiencia del teatro, que es también sin estésicas del cuerpo, el cuerpo que tengo al lado, y estoy a nada de alguien que no conozco, que es ese que se sentó al lado mío, eso que tiene el cine, ¿no? Claro. Que tiene los recitales, que está bueno de las artes vivas y escénicas o musicales también, que está buenísimo. Tal cual. Me parece que en la docencia se refleja con el diálogo también, dialogando, escuchándonos, creo que hay un problema de diálogo generacional, que por ahí no está todo lo profundizado que debería estar. Creo que a veces, no digo los más viejos, los más experimentados, no escuchamos, y por ahí los jóvenes tampoco escuchan. Entonces me parece que está bueno que haya espacios de diálogo que hay que construir. Por supuesto, siempre. Para escuchar. Bueno, ¿qué pasó? Yo siempre digo, nada, salió de un repollo, no es magia, nada, hay aún antes, porque lo peor que puede pasar es que la radio empezó con ustedes. No, olvídate. O la tele empezó con ustedes. O yo pensar que el teatro empezó conmigo, o que va a terminar conmigo. Una locura. Un ego, una locura, una Coca-Cola. Me parece que somos lo que está pasando, somos un pedacito de un tránsito, de un viaje, y lo tenemos que disfrutar, lo tenemos que mejorar, claramente. Queremos dejar algo, en eso estamos. Totalmente. Pero sí, hay diferencias generacionales, estéticas, las estamos viendo. Yo en lo particular dialogo bien con los cambios, me interesan los cambios, la mezcla. Y hay que evolucionar también, sí. Y la pregunta, ¿viste? La pregunta, ¿no? Me parece que si no dejamos de hacernos preguntas, ahí está todo un grato, ¿viste? Ahí la mueve. Ahí todo el grato. Cuando no entra la duda o la pregunta, ¿cómo era la radio antes, viste? No, si dejamos de ser curiosos. Claro, miramos para atrás, nos preguntamos sobre el presente. Entonces, yo lo hago y estimulo para que pase, ¿qué te estás preguntando de la escena? ¿Qué te estás preguntando de la actuación? ¿Qué te estás preguntando de la dirección? Y ahí surge algo dinámico, algo más vivo y al presente, puro. Me encanta. Víctor, ¿qué le dirías, al menos para cerrar por mi parte, qué le dirías a una persona que por ahí, bajo el prejuicio, dice, no sé, su hijo quiere estudiar teatro, quiere ser actor, y dice, te vas a morir de hambre, eso no te deja plata, eso no sirve para nada, ¿qué le dirías vos? Bueno, al principio yo le diría, yo no me muero de hambre. Y hace cuarenta y pico de años, Cajamarca empezó y yo ya había hecho teatro, o sea, casi tengo cincuenta y pico de años de teatro. Empecé a los dieciséis de años, muy jovencito. Mirá, yo no me muero de hambre, lo primero que le diría. Y digo, para que él empiece a pensar. Claro. Y me parece que, nada, zonas comunes, que por ahí lo decimos, ¿no? También hay ingenieros que la pasan mal, ¿no? Me parece, médicos que están peleando un soldito que no les alcanza. Me parece que no pasa por la profesión en particular, sino que pasa por algo de suerte, eso hay que decirlo, como en toda profesión, pero que la suerte te encuentre preparado, ¿no? Porque a veces los momentos llegan y a veces no estás preparado. Estás capacitado. Y no estás capacitado y le dejas pasar. Y se va el tren. O no te podés subir al caballo. Entonces me parece que hay que formarse, técnicamente mucho, estar actualizado. Es una profesión de amplio espectro, digo yo, ¿no? Es como el ibuprofeno, ¿viste? El teatro es como el ibuprofeno, sirve para todo, ¿viste? Entonces hay zonas dramáticas de lo dramático de la actuación, digo, que tiene que estar en los medios, que es necesario en los medios, que puede formar equipos creativos de programas de radio, de televisión, de cine, no solamente en la actuación, sino desarrollar el guión, la dramaturgia. O sea, me parece que el actor tiene una formación, por lo menos también la que tratamos de que se dé en la universidad y que también no se da en la universidad, se da en otras instancias privadas. Me parece que en amplio espectro hay que estar desarrollando varios aspectos, ¿no? Si te cerrás mucho, bueno, en el interior, mal llamado interior, que es las provincias, eso se hace un poco más complejo. Por ahí la hiperespecialización en las grandes capitales funciona, ¿no? Digo, yo voy a ser actor de cine. Claro. Claro, si lo digo en Londres y me preparo para esa hiperespecialización y hago el esfuerzo y me banco toda, en algún momento a lo mejor se cierra. Y solo me dedico a filmar. Tal cual. Y soy actor de cine. En las grandes capitales puede pasar. En el caso del desarrollo más territorial, menos desarrollado el espectáculo como un mercado y todo lo demás, eso es más complicado, ¿no? Entonces hay que saber dar clases, dar algo de docencia, algo de creatividad, estar metido con el tema de la dramaturgia, la actuación, la dirección, la producción. El multifacético. El multifacético. Claro, el teatrista, de alguna manera, en nuestro caso lo llamamos así, ¿no? El teatrista, ese que, bueno, que transcurre la vida desde el teatro. Bien, Victoria, y para cerrar de mi parte me gustaría que cerremos esta nota por estos festejos de 40 años con dos preguntitas. Primero, bueno, recién hablabas de estas preguntas que se hacen los alumnos, que me parece muy interesante eso de no perder nunca la curiosidad. Me gustaría saber qué preguntas te hacés vos hoy y también qué deseo tenés hoy, por lo menos para este año. Algo más a corto plazo porque los deseos por ahí son muy amplios. Claro, son muy amplios. Sí, sí, sí. Pero un deseo corto. Y hoy, ¿cuál es tu pregunta ante la profesión que vos te hacés a la hora de dirigir, de ser docente o de ser actor? Sí, sigue siendo siempre la misma, ¿no? Es decir, bueno, qué me pasa y qué tanto estoy dialogando con el tiempo que me toca vivir, ¿no? O sea, hoy no sé, por ejemplo, alguien dijo por ahí que, perdón, voy a ser un poco directo políticamente, pero alguien dijo, mi ley dejó al teatro atontado. Y me gustó esa frase. Me parece que estamos viviendo ese momento donde hay, ¿no? Hoy creo que salió una noticia que lo había tratado, no sé qué, a un diputado, una violencia terrible, con mucha agresividad. Entonces, frente a esa performatividad que está en el poder, el poder nos arrobó la teatralidad. Eso es así. Y más este poder. Y ya había pasado, ¿no? Es decir, hace rato que venimos con la teatralidad de lo público, ¿no? Lo público está cargado de teatralidad. En las imágenes, en el discurso, en las formas. Y esa es tu pregunta, como en el contexto. Hay mucho teatro. Si hay algo de este momento es que hay sumamente teatral, ¿no? Son todas puestas en escena, son todos personajes, son todos estados muy marcados. Muchas características, claro. Hay mucho guión, mucho guionado, todo el tiempo está guionado. Los tuits que salen son todos guionados. Muy pensado el texto, muy relacional en ese sentido. Entonces, nada, la pregunta que me hago es, bueno, a ver, ¿para dónde, no? ¿Para dónde vamos? Quedan varias alternativas primarias. Es decir, bueno, sigo haciendo la que a mí me sale, me resuena. Esto de la resonancia a mí me gusta. Sí. ¿Por dónde resuena? ¿Cómo dialogo con eso todo el tiempo? Pero bueno, estar activo, la pregunta no... Y después, ¿qué más me preguntaste? ¿Un deseo de este año? ¿De este año? Nada, poder... Sí, porque es muy ámbito. Terminar vivo. No, vivo. Un año intenso. Catastrófico. Claro, y bueno, nada, salud creo que es lo básico. Y nada, y tener capacidad de poder concretar los proyectos, que los proyectos se concreten. Me estoy yendo a Colombia a dirigir a un grupo de docentes allá en la Universidad de Antioquía. Así que muy entusiasmado con ese proyecto, porque es un proyecto muy grande, es un proyecto de investigación activa, es un proyecto de investigación de la praxis, que me convocaron de la Universidad de Antioquía en Colombia. Salvo ahora dentro de muy poco, o sea que termino este vértigo. Y en el medio del vértigo también hay que hacer un montaje importante en la universidad, en la cátedra de práctica escénica, vamos a montar una obra de un alemán, una obra que hizo justamente la maestra Gladys, la visita de la anciana dama de Durremat. Así que bueno, imagínate con eso el estreno y ver qué menú de Naujrego funciona. Y por ahora, en lo inmediato, que la gente saque la entrada, que los chicos saquen la entrada para ir. Que si no tienen plata se comuniquen en las redes con nosotros, que no sea un factor determinante. Si hay alguien que tiene la pulsión muy fuerte, esto vale la pena decirlo, vamos a llegar a un arreglo. Vamos a poder hacer alguna promo, van a poder ir en grupo, descuentos grupales. Pero que no dejen de ver teatro por lo económico, ¿no? Obvio, obvio. Así que bueno, estamos ahí desde el 29 ahora hasta el 1 de septiembre. Lo primero es que eso funcione y que haya gente y nos podamos encontrar y festejar el teatro haciendo teatro. Bueno, con eso, mejor, más claro, échale agua. Así que clarísimo, Víctor, un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Bueno, nos reencontramos en la facultad, por ahí. Nos vemos por los pasillos. Por los pasillos. Gracias. Chau, chau. Víctor Arrojo, docente, actor y director teatral, fundador de Cajamarca Teatro, hablando de los 40 años de este hermoso lugar y obviamente aguante el teatro mendocino. Por supuesto, vamos a seguir repasando a lo largo de la semana cómo tenés que hacer, a dónde tenés que ir y en qué horario. Así que estate muy atento, nosotros nos vamos con una tandita musical y ya volvemos con más Todo lo que es Beat. Todo lo que es Beat.